Ya no le apresa, vaya mucho, vaya mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es México Libre y Deporte Infinito. Yo soy Julio César Barragán. Quiero mandarles un gran saludo a todos ustedes que nos escuchan, que nos leen y que como cada sábado nos escuchan en radio e internet. El día de hoy, señores, tenemos una gran chica. Ella es Chela Rivas. ¿Cómo está, Chela? Muy bien, gracias. Bienvenida a Deporte Infinito. Esta es tu casa. Gracias por invitarme. Nos da mucho gusto que estés aquí y sabemos que eres una chica con mucho power que siempre te escuchamos como cada noche, los fines de semana, todos los chicos. Y ¿sabes qué? Que le han dicho todos los chicos que les encanta como cantes. ¿Qué se viene para Chela Rivas en el futuro? En el futuro. Estoy preparando un disco con el nuevo sello de Dance, de Cine Music, que se llama Dance Floor. ¿Con las disqueras sonidas? Ajá, y con ellos. Acaba de firmar con su mi cariño. Sí, el año pasado con la firma. Estamos preparando el disco y se está hablando por ahí de siempre sacarlo. Estamos ahorita terminando los últimos detalles. Los sueños para que pronto estén en sus manos. Oye, rápidamente para todas las chicas y todos los jóvenes de Deporte Infinito. ¿Qué deporte practicas? Me gusta mucho el foot y baila en el gimnasio. Ajá. Un tip. ¿Cómo le hacen para bajar esa pancita a mis amigos? Incluyendo. Cerrando el pico. Cerrando el pico con la boca, ¿no? Sí, exacto. No. Es una buena alimentación, obviamente. ¿Así es? Definitivamente. Es un secreto. Es el secreto. Así es. Eso es. ¿Qué onda con las desvueladas? Híjole. Matadoras. Sí, ya veo las ojeras un poco tatuadas. Pero, pues bueno, es parte del trabajo que hago desde noche. Y me gusta mucho, lo disfruto, conozco mucha gente. Pues en realidad vale la pena las ojeras. Vean, en la semana tengo chance de reposar. ¿Ya podemos encontrar tu disco a la venta? Todavía no está listo. En iTunes está ahorita un nuevo sencillo que se llama Green Eyes, Ojos Verdes. Oh, que yo lo he oído. Y también está en YouTube. Yo los invito a que lo vean. Está chivísimo. Lo pueden encontrar en vivo.com y en YouTube. Y está en iTunes. Ahí ya pueden comprarlo. Viene con un paquete de remixes. Y viene, de hecho, el video también para que lo compren. Entonces, está ahorita Green Eyes, Ojos Verdes en iTunes. Y, pues, te digo, el disco lo estamos preparando. Espero que ya en septiembre lo tengan afuera. Señores, pues ya escucharon. Chela Rivas. Chela Rivas, ¿dónde próximamente te vas a presentar? ¿Qué onda? Te voy a presentar el 30 de agosto en la Terraza Sol y en la Alameda del centro de la Ciudad de México. Va a ser un eventazo. Los espero ahí. Aquí en la Ciudad de México. Así es, en la Ciudad de México. Los espero a partir de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Va a haber barra libre y va a haber muchísimas sorpresas para que no se lo pierdan. Pues, señores, ahí nos vemos. Si tenemos un servidor, pues, se va a tener que echar un dance aquí con la niña y ahí nos vemos. Pues, muchas gracias, Chela. Gracias. Esta es tu casa, Deporte Infinito. Agradece todo lo que haces por la música, por... Porque cada fin de semana o cada toquín que organizas, todos los chicos disfrutan, pero sanamente. ¿Estás de acuerdo? Así es. Así es. Yo los invito. Señores, señores, chavos, chicas, cuando beban, no conviene el alcohol con el volante. No se lleva. ¿Estás de acuerdo? Muy importante. ¿Sí? Cuídense. Gracias, Chela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Continuamos con mucho pavo. Ya fue. ¡Gracias.